¡Guardia! Dime si recibiste mi carta Tu silencio prolongado me condena A seguir pasando mis noches en vela Me hace falta como al Valle el Festival Quiero ser con locuta valiente Que anda triste y nadie sabe lo que tiene De repente se le escucha hablar Alegre, lo llamó su gran amor al celular ¿Tú qué puedes hacer por mí? Te vi partir y no hice nada Tú querías un final feliz De una novela que a mí no me gustaba Pero necesito verte Para quitarme esas ganas Tu recuerdo me apetece Como un juguito de caña Tu recuerdo me apetece Como un juguito de caña Y yo esperaba una llamada Otra noche que se pasa y tú no vienes Pero necesito verte Para quitarme esas ganas Tu recuerdo me apetece Ay, como un juguito de caña Tu recuerdo me apetece Ay, como un juguito de caña Y yo esperaba una llamada Me apetece El rumbo de caña Bravo bagus Tance ела